Que onda amigos de Youtube, como estan? Bueno, en este video les voy a mostrar Como duplicar Los objetos que dan en las poke paradas Vale, es un disque truco Bueno, primero que nada Lo unico que tienen que hacer Es Ir a 10 poke paradas En menos de 10 minutos Entonces, primero Vamos a hacer espacio Ahí esta Entonces Llevo Dos Tres Vamos a ver Cuantas llevo Ahorita me tendrían que dar mas Cuatro Cinco Si, entonces tienen que ser Ustedes lo hacen Y son 10 en menos de 30 minutos Y ya con eso van a poder Este, tener Duplicar sus Los objetos que les dan en las poke paradas Vale Entonces Vamos Vamos a buscar mas poke paradas A ver Si nos vemos Vale Entonces aquí dice que ya esta bien Vale Pues Vamos A ver Hacer mas espacio Pues ahí va Si se dan cuenta Ya me estan dando mas Entonces pues Quiere decir que si sirve Y espero les haya gustado Así son cada 10 Vale Espero que les haya gustado Denle like Suscribanse Cada 30 minutos No 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 No